¿Estoy listo, eh? Sí, ahora sí. Muchas gracias, muy buenas tardes, me encuentro con Samuel Shapiro de Cristal y Acero, que nos están presentando su más reciente producción, que es Caballeros del Rey Arturo, en busca del Santo Grial. Samuel, platícanos, por favor, de qué va esta presentación. Bueno, esta presentación nos estamos reactivando después de este episodio pandémico, y va a ser el próximo domingo, diecisiete de julio, a las doce horas, y a las cinco de la tarde vamos a dar dos shows, y es en el Centro Cultural Miguel Sabido, en el Metro Hidalgo, mejor conocido como con el Metro Show, pero los esperamos a todos, en este espectáculo va a haber actividades medievales aledañas al evento, y así no quieres quedar a un espectáculo, pues puedes nada más con las actividades medievales, que es una conferencia virtuosa de los Caballeros del Rey Arturo, por un doctor en literatura, que es especializado en edad media y literatura fantástica, y estará nuestra chica de que se conecta con los ángeles, y bodas medievales, juegos, tiro con arco, soft combat, etcétera, gastronomía, nuestro mercadillo místico, esotérico, medieval, donde puedes encontrar espadas, coronitas de princesas, etcétera, etcétera, y bueno, estamos muy emocionados de de volver a funcionar mi compañía, Camelot, el Castillo del Rey, que ya es una compañía medieval, que lleva ya tiempo haciendo grandes festivales, en la Ciudad de México, y en mi provincia, y ahora la funcionamos con el grupo, con que salí a hacer. Así es, Samuel, después de Comán, La Bella y la Bestia, la ópera Rock Drácula, Camelot y el Castillo del Rey, ahora pues, con esta producción, ¿cómo ha sido la evolución de de tu producción? ¿En qué aspecto? Hola, hola, Samuel. ¿Y en qué aspecto te refieres? ¿Cómo ha sido? ¿En qué aspecto? Sí, es decir, la banda ha crecido, ha cambiado, las presentaciones, bueno, pues, no son unas iguales a las otras, y ahora, ¿qué vamos a ver de diferente? Bueno, ahora vamos a ver de diferente que esta alineación es más grande, tenemos dos vocalistas, bajo, guitarra, teclados y batería, y van a ver un espectáculo increíble, porque nuestra orden de caballeros, de la orden del santo grial, pues, ya llevan tiempo en esgrima medieval, y en combate, y en preparación física, y aparte, siendo la filosofía de los, de los caballeros, porque el caballero medieval es el icono mítico que representa los valores más excelsos del ser humano, respeto, disciplina, lealtad, honor, justicia, valor, coraje, honestidad, lealtad, etcétera, etcétera, y estos hombres, en su momento, trataban de seguir ese código de valores, y nosotros, en ese sentido, hemos tratado de, de hacer lo mismo, y la filosofía de los caballeros templarios, que fueron la potencia medieval más importante durante 200 años, pues, a nosotros, 800 años después, nos funciona de maravilla, y se ha convertido en un, en un estilo de vida, y, por lo menos, de, de mi persona, y me ha ayudado mucho, mi abuela me contaba muchos cuentos de, de caballeros, y leyendas artúricas, y quedé como muy marcado, y, pues, ya sabes, película medieval que salía, pues, me la bebía, entonces, siempre me ha llamado mucho la atención, esta época, y poderlo combinar con, con la banda, que estamos tocando un disco que yo quiero mucho, que fue el disco número 13, ya estamos por grabar el, el 16, a fines de año, entraremos, o, o principios del próximo, al estudio, y, bueno, nos, yo, cuando empezó la pandemia, y, que todos entramos en miedo, angustia, incertidumbre, me empecé a cuestionar de que, que tenía que aprender de este episodio, ¿no? Y le preguntaba a mis amigos, y le preguntaba a mis maestros, y a todo mundo le preguntaba, ¿qué es lo que hay que, que aprender de, de esta pandemia? Y, bueno, encontré la, la respuesta que, que buscaba, y, en ese sentido, se la quiero transmitir a, a la gente, a través de, de este espectáculo, que narra la historia del rey Arturo, que es una leyenda muy bonita, y desde que, él saca la espada en la piedra, y se convierte rey de toda Bretaña, ¿no? De toda Inglaterra, vinculado con el Santo Grial, que, bueno, tiene muchas acepciones, en el caso de nosotros, es, eh, el hilo conductor, a la divinidad interior, y a la divinidad de un poder superior. Entonces, la historia está padrísima, cuando nosotros tocamos, hay combates de caballeros, baile de princesas, arte circense, llevamos a dos grandes actores, uno es el maestro Vigeli, que estuvo con nosotros en La Bella y la Bestia, otro es, eh, Igor Cruz, que es un excelente actor de doblaje, que hace como diez mil voces de, de muñequitos, y en ese sentido, pues, estamos muy, muy emocionados de regresar a los escenarios, la gente que vio Comán hace miles de años, que nos hizo surgir a la popularidad, la cultura pop, la gente que vio La Bella y la Bestia, y la gente que vio Drácula, que nos permitió poder ir al extranjero, y estar en el Teatro Wilter de Los Ángeles, durante dos fines de semana, y espero que ahora vaya a visitarnos en esta nueva propuesta que estamos, que estamos haciendo, regresando de la, de la pandemia, y nuestro último espectáculo que fue este en el dos mil diecinueve, el seis de septiembre, y bueno, la banda decidió que regresáramos con este espectáculo, porque la persona que nos dirigió en Drácula, que nos dirigió varias presentaciones de discos, que nos dirigió varios videos, falleció hace alrededor de dos meses y medio, ¿no?, de COVID, y pues eso nos motivó a, a rendirle un homenaje póstumo, tanto los caballeros medievales, la compañía, por supuesto, medieval, que nos dirigió, y Cristal y Acero, que teníamos, yo en lo personal tenía un vínculo muy personal con este director, que, pues yo siendo nadie, decidí hacer Drácula, cuando ya no existía, eh, los televiteatros, eh, me refiero, el, el, el departamento de teatro de Televisa, que nos apoyó en Comán, entonces era, pues, con mi, mi propio coraje, mi propia economía, y fue difícil, pero afortunadamente, gracias a su dirección, la compañía dio muy buenos resultados, y fue un éxito con, con el público, y con la crítica. Samuel, ¿cómo se consiguen las entradas para estos dos horarios del próximo domingo? Pues, los puedes comprar cualquier día de la semana, en Comis Rock Show, que lo conoce así la gente, es el Centro Cultural Miguel Sabido, a un costado de la Alameda Central, espaldas del Foro Cultural José Martí, en el Metro Hidalgo, o bien puedes entrar al Facebook de Camelot, el Castillo del Rey, o al Facebook de Cristal y Acero, y a través de Boletia, en cualquier Oxxo, puedes adquirir los, los boletos, los boletos, la verdad, están a un costo súper razonable, súper barato, los, los dimos en, en 200 pesos, es muy, muy accesible para, para el público, es un espectáculo, como todo lo que nosotros realizamos, pues, para toda la familia, y después de estar cabalgando ya varios años en, en el mundo del espectáculo, pues, hemos tocado a varias generaciones, entonces, somos un, un grupo multigeneracional, un grupo para, para toda la familia, ¿no? Desde Kumán, que era para toda la familia, el clásico de clásicos, el cuento de la bella y la bestia, y bueno, Drácula de Bran Stoker, que esa sí era para adolescentes y adultos, y esta es para, pues, para toda la familia, ¿no? El mundo del, de los caballeros del Rey Arturo, siempre está en el inconsciente colectivo, de tal suerte que George Lucas, para hacer la saga de Star Wars, en una entrevista muy interesante, se basó en el mito, en el mito del, del, del Rey Arturo, que es, pues, es un mito que nos da muchas, muchas enseñanzas, en el caso de nosotros, es recuperar la fe y esperanza, que obviamente se puede sentir a cliché, acartonado, y todo esto, pero la fe más allá de un sentido religioso, yo soy cristiano católico, pero San Pablo decía, la fe es tener la certeza y la seguridad que todo lo que viene es bueno, ¿no? Y la esperanza de que el mundo, de que el mundo es mejor, de que el mundo es maravilloso, y, y, y de que estamos felices de estar vivos, a nuestros vocalistas les dio COVID, y afortunadamente sus, sus cuerdas vocales quedaron intactas, y podíamos estar contando otra historia, así que para nosotros, y, y, un gran aprendizaje de, 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 de la pandemia fue el poder agradecer todo lo que tenemos, y el poder tratar de, de vivirlo con mayor intensidad, ¿no? Que todas las tradiciones de sabiduría lo dicen, ¿no? Hay que vivir el hoy, hay que vivir el, el presente, y al, a veces en, en esta vorágine que vivimos, se nos olvidan, yo, como puedes ver, estoy en un bosque hermoso, lleno de árboles, y dices, wow, qué planeta tan increíble, habitamos los, los, los seres humanos, ¿no? Ya sé que tenemos miles de problemáticas, y si ves el, el noticiero, pues quedas completamente impactado de que en qué, en qué mundo estamos viviendo, ¿no? Pero nosotros viramos a un mundo de caballeros, a un mundo de, de, de fantasía, a un mundo de fe, a un mundo de esperanza, a un mundo de fraternidad, ¿no? Somos un, una unidad, nuestros caballeros, el equipo de staff, y toda la gente que trabaja en, en la producción, ¿no? Y lo, lo, lo gozamos mucho, y quisiéramos compartirlo con la gente, porque sabemos que pocas gentes hacen este tipo de espectáculos en México, y creo que somos de los pocos, o de los únicos, y esperamos que, que, que nuestro trabajo, pues le guste a la gente, siempre ha, ha, ha sido satisfactorio, siempre ha sido emocionante, y ahora, como te digo, pues venimos con, con más ganas, con, con más emoción, con mayor agradecimiento a la vida, a un poder superior, y lo plasmamos en esta historia de los caballeros del, del rey Arturo, donde Párcifal encuentra el grial, para las gentes, bueno, hay muchas acepciones del grial, pero, en, en, es la copa donde nuestro señor Jesucristo tomó en la última cena, y, y la simbología que nosotros le damos es la conexión con la divinidad, ¿no? Con este poder superior, que va más allá de, de, de nuestro entendimiento, y cuando Arturo cae en una depresión terrible, porque el rey era uno con la tierra, en la edad media, y si el rey estaba podrido por dentro, la tierra marchitaba, y como la producción era completamente agropecuaria, venía la hambruna, etcétera, etcétera, cuando el rey estaba bien en su interior, pues el mundo florecía, pero el campeón del rey, que es Lancelot, eh, lo traiciona, y tiene un amor pasional secreto con la reina Ginebra, entonces, cuando él descubre que el amor de su vida y su mejor amigo lo traicionan, caen en una depresión terrible, y actualmente, pues vivimos una, una época donde yo me asombro que los niños ya están en angustia, ya están en depresión, hay una gran cantidad de sus hijos, es algo terrible, ¿no? Entonces, Parsifal, y los caballeros salen a buscar el grial, y le dan de, Parsifal lo encuentra, a pesar de sus miedos, a pesar de sus dudas, lo encuentra, y da de beber del grial al rey, y el rey, pues se recupera, ¿no? Y cuál, cuál es esa recuperación, pues encontrarte contigo mismo, ¿no? Saber quién eres, y encontrarte con la divinidad, ¿no? Yo creo que muy pocos seres humanos realmente saben quién son, ¿no? Saben sus características y sus mil máscaras que representan, ¿no? Padres, locutores, hijos, trabajadores, etcétera, con sus características de tal edad, mexicano, tal, 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 pero cada persona es diferente, y ese trabajo de interior, creo que la pandemia nos confrontó a preguntarnos quiénes somos, ¿no? Si tiene sentido nuestra vida, qué hacemos aquí, bueno, una serie de cuestionamientos, pero al final del día, pues agradecer que, en mi caso personal, que estás vivo, ¿no? Que yo llevo años tocando, y me encanta estar sentado en mi batería, convivir con la banda, convivir con el público, hacer espectáculos que rompen los clichés establecidos, fuera de serie, y que estamos transmitiendo, aunque pueda sentirse cliché, pues un canto de fe, un canto de esperanza, un canto de gratitud, y bueno, eso me emociona de sobremanera, ¿no? Pues una gran oportunidad, Samuel, para reencontrarnos con esta época, con estos personajes, y con, pues con esta nueva fe, que necesitamos en en estos tiempos de, pues, de de iluminación, de nuevo, de renacimiento, que que implica el haber salido de la pandemia. Algo más que quieras agregar, Samuel? Pues que pueden visitar nuestro Facebook, es el Facebook de Cristal y Acero, o el Facebook de Camelot, el el Castillo del Rey, los invito este domingo diecisiete de julio, a nosotros vamos a abrir a las diez de la mañana, porque va a haber ya actividades medievales, a los que les gusta, pues, probar la emoción de tirar con un arco, combatir con las espadas de soft combat, visitar el mercadillo mágico místico, pueden irse a desainar, el show va a empezar a las, todas estas actividades, pues no son, son gratuitas, ya cuando empiece el espectáculo, el el espectáculo cuesta doscientos pesos para la gente que quiera acompañarnos, tanto a las doce del día como a las cinco de la tarde, es un espectáculo explosivo, único en México, o supongo que hay pocos donde hay una banda de de rock en vivo, vamos a tocar la música que algunos especialistas denominan como sinfónico, entonces es una música así con influencias un poco Wagnerianas, ¿no? Un poco grandilocuentes, y ver a los caballeros combatir con sus cascos, escudos, cotas de malla y oír el crujir de las espadas, es una experiencia única, ¿no? Y la actuación de Merlín, que es Alejandro Vigeli, que ya es un actor veteranísimo, que ha hecho miles de telenovelas, que ha hecho miles de obras de teatro, de películas, de voces, él es la voz de Game, Señor de los Anillos, entonces es un espectáculo muy completo y diferente, arte, entretenimiento, cultura y deporte para toda la familia. Yo les hago esta cordial invitación, espero que vayan a vernos, no se van a arrepentir, la gente que vio Kumán a mediados de los ochentas, la gente que vio en los noventas, y la bestia que vio en el cambio de siglo a Drácula, la ópera gótica de terror, pues este, sabe que siempre tratamos de buscar la mayor calidad en nuestros espectáculos, ¿no? Siempre tratamos de tener, aunque estábamos conscientes que somos un país tercermundista, y que nuestra cultura nacional a veces nos, nos golpea, nosotros siempre hemos tratado, a pesar de las circunstancias, y ya sea sociales, económicas, o las que fuesen, tratar de tener una mente primer mundo en todas las actividades que nosotros realizamos, ¿no? Tratar de dar el mayor esfuerzo que podemos, y ahora que salimos de la pandemia, cuando nos volvimos a reunir para ensayar, este, estaba padrísimo, porque de repente ya se había vuelto como cotidiano, ¿no? Reunirnos para ensayar, pero después de la pandemia ya es como, como un ritual mágico, el que podamos volver a reunirnos a, a tocar juntos, ¿no? Así es, Samuel, pues mucho éxito el próximo domingo, estaremos muy pendientes de lo que ocurre en todo este, pues en todo este evento, porque no solamente es la presentación, sino como ya lo comentabas, las actividades de las diez de la mañana, y los dos espectáculos a las doce, y a las cinco de la tarde. Sí, las actividades terminarán a las seis de la tarde, para todos los que quieran acompañarnos, les recomiendo que vean, pues la conferencia del rey Arturo, de este doctor en literatura, que es muy interesante, que habla más del mito que del hecho histórico, y la chica que se conecta con los ángeles, pues a veces piensas que el mundo mágico ya no existe, ¿no? Pero bueno, el hecho que tú y yo estemos conectados a través de un celular, en la edad media era inconcebible, ¿no? Y es un hecho mágico, ¿no? Así es. Que podamos vivir estas, estas experiencias, y esta chica se conecta mucho con el mundo angelical, en lo personal, pues a mí me ha ayudado mucho, da terapias de sanación, etcétera, y es una persona que es invidente, entonces sus sentidos se han agudizado a un mundo que nosotros no podemos ver, ¿no? Si yo te hubiera dicho en la edad media que tú y yo estamos conectados a través de un aparatito que se llama celular, y que internet, nadie, o sea, es impensable. Así es. Impensable. Y si yo te digo, oye, hoy, dos mil veintidós, pospandemia, diecisiete de julio, puedes encontrar una persona que se conecta a otra realidad, cosa que no es nueva, porque los chamanes, desde el neolítico, el paleolítico, se conectaban a una realidad no ordinaria, ¿no? A una realidad que no podemos ver, y bueno, vamos a hablar mucho de eso en el Festival Medieval Internacional de Adas y Duendes, que realizaremos en el dieciséis de octubre en el Desierto de los Leones, y que ya es la quinta, la quinta edición de este Festival Mágico Místico, y las hadas y los duendes, pues son otro mundo también muy, muy, muy interesante del folclor medieval, y que bueno, tiene muchos testimonios en el mundo, pero esa es otra historia. Ahorita estamos en esta historia de los Caballeros del Rey Arturo, posteriormente abriremos para un grupo que se llama Symphony X, muy importante a nivel mundial en el metal progresivo en el Metropolitan, y después tenemos como una gira en unos cuatro o cinco bares de la Ciudad de México, y regresaremos a nuestro magno concierto de Navidad, que ya lo estamos planeando, y primero Dios, estemos ya en enero entrando al estudio de grabación, con la compañía Orfeón, a ser nuestro disco dieciséis. Pues mucho éxito, Samuel, nos vemos el domingo, muchas gracias. Me haría mucho gusto verte y ahí, pues, platicar con contigo y con toda la gente que nos haga favor de ir. Será un placer, hasta pronto y hasta siempre, Samuel. Que te bendiga, gracias. Gracias. Gracias, igualmente. Bye. Chao.